bendiciones mis hermanos les habla roger muñoz director del ministerio cristo libera internacional hay dos oraciones muy importante que todo cristiano todo cristiano debe tener conocerlas aprenderlas y repetirlas todo cristiano todo cristiano porque estamos en una guerra una guerra espiritual y no hay que dormirse ok así que yo te yo recomiendo altamente que la tengan ahora bien estas oraciones no es que ustedes van a decir la van a decir la así aprender esa memoria así y decía hasta las comas punto por punto no 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 es el modelo usted puede ampliar la que puede ampliarla pero no pierdan es la estructura no pierdan la estructura de estas oraciones es muy importante no pierdan la estructura de estas oraciones que la voy a que otra vez a decir son dos oraciones que incluso esa relación es usted en los libros están en las oraciones y también está incluso más básica de los que consigo en la página o en la página 30 mental esa oraciones y también la encuentra en la aplicación del iphone la android también está en estados oraciones todo el mundo debe tener especialmente cuando usted es libre de demonios o usted hace liberación usted se le entrega estas oraciones a la persona porque la persona no la tenga lo practique le saque fotocopia los pegues inicialmente lo pegue en su oficina en el cuarto lo pegue en varias partes de su casa para o en su caso en su carro para que para que practique a menos de unos días aprende la prende la rendición y siga después esa costumbre ok necesitamos que esa información la tenga usted aquí en la mente que en la mente porque es muy importante esto el enemigo va a querer atacar los burgos van a querer atacar pero usted con esto pueden mandar lo que sea que usted las destruye en el nombre de jesús por supuesto la destruye bien una primera es la oración de sanidad lo digo de oración de sanidad pero es que pura guerra es guerra ahora en cuando usted la diga por favor la va a decir usted con propiedad diga la con autoridad no necesita de gritar que saben pero hable diga la con autoridad que usted la puede leer tan 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 ahora recomiendo hay una hay un sistema para aprender a memorizar es repetición se tome la oración de usted leal a unas 15 veces una pam 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 otra de tan 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 para que usted vaya memorizando necesitamos que usted aprenda a memorizar esta versión rápida pero rápido sobre todo si usted acaba de ser liberado o va a ser liberación para que usted la tenga que esto constantemente usted use la yo lo uso hermanos hay que hacerlo hay que hacerlo yo lo uso constantemente mi hermano así que usen bien primera oración es usted va a decir así diablo tú eres un engañador un mentiroso tú sabes que yo soy una nueva criatura propiedad redimida porque jesucristo es mi redentor yo no habito en tu territorio y por lo tanto tú no tienes ningún derecho legal para invadir mi propiedad mi territorio ya no te pertenezco ni estoy bajo tu jurisdicción he sido redimido de tu autoridad por jesucristo esta enfermedad que has puesto sobre mí mi hijo familia lo que sea yo te aplica fue ya destruida en la cruz del calvario y tú sabes que yo no tengo que sufrir la yo te ordeno a que en el nombre de jesús de es mi cuerpo libre yo soy libre esa enfermedad porque está escrito por sus heridas fuimos nosotros curados y por lo tanto yo estoy sano tú eres un mentiroso tus dolencias son mentiras tú eres el padre de la mentira yo estoy sano he sido liberado de tu poder así que fuera 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 en el nombre de jesucristo en el nombre de jesús fuera yo estoy sano sano así dígale así ok ahora usted parece a esa cama que parece a cama no se queda acostado y actúe haga eso actúe agra diariamente continuamente ok esa oración es clave esa oración es clave usted hágala hágala no me va a la diferencia bien la segunda oración también muy importante que usted va a hacerla siempre ok sobre todo que usted ya es libre y que usted quiere mantener esa liberación usted va a decir así jesús el hijo de dios vino en carne humana nació de una virgen murió en la cruz resultó de entre el tercer día y está sentado a la diestra de dios padre jesús tiene toda potestad y toda autoridad sobre todo el universo en el cielo la tierra y debajo de la tierra jesús nos delegó autoridad y poder a nosotros a la iglesia para pisar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y ninguna arma forjada nos puede hacer daño nos ha dado la autoridad en el nombre de jesús de echar fuera demonios así que en el nombre de jesús anulo canceló corto y destruyo cualquier conjuro rezo maldiciones pactos votos brujerías hechicerías órdenes satánicas planes estrategias y todo lo que venga del diablo de reino las tinieblas o de personas todo lo destruyo y canceló en el nombre de jesús nada me tocará a mí ni a mi familia ni a mi casa en el nombre de jesús así que démonos fuera en el nombre de jesús no tiene ningún derecho legal ni ninguna autoridad ni poder su trabajo en esta casa mi mente emociones cuerpo se acabó a todo el hombre fuerte y sus demonios los arranco de raíz los desarraigo los destruyó todas estructuras demoníacas y los envió todo fuera fuera en el nombre de jesucristo fuera en el nombre de jesús es la sangre su es poder ok entonces así de esa forma usted lo dice que esa oración que acabo de decir está dividida en cuatro partes esa parte que siempre diga lo que primero es quién es jesucristo ok jesús el hijo de dios han sido bien tal que quién es jesucristo segundo quién es quiénes somos nosotros jesucristo eso es muy clave es uno de la autoridad y poder a su iglesia es el segundo punto es muy clave tercer punto ahora si usted tiene que romperse el hecho legal el nombre de jesús anuló canceló corto y destruyó putin para quitar el derecho legal al demonio lo que sea es burro y lo que sea lo destruye ok ahora sí cuarto punto es expulsarlo expulsó ahora en el nombre de jesús fuera no tiene derecho legal se acabó fuera así toda esa parte es clave mi hermano que usted lo haga por favor yo se lo digo usted de mano de corazón hágalo manténgalo manténgalo para que usted esa liberación con el cual usted ya le hicieron ya usted fue libre la pueda mantener mi hermano o de no pierde el año el hermano lo más problema que usted si usted le hacen liberación y usted no sigue a estos pasos si usted no se pone todo piloso hermano pierde el año mi hermano porque porque los demonios van a volver mi hermano los demonios vuelven hermano hay muchos demonios por todos lados hay muchas cosas mucha brujería muchas cosas uno sabe la mucha brujería a alguien por que le cayó mal a alguien cualquier cosa por en medio de hacerle echar brujería hermano le envía cosas y y usted se va a descuidar pero usted se hace esto no ahora bien no una sola vez en el día ok usted acostúmala hacerlo siento incluso algo raro usted hágalo lo hágalo destruye en el nombre de jesús yo lo hago yo lo hago tú en santidad yo casi no salgo aquí de aquí yo paro siempre aquí hablando con todo usted que no salgo y yo lo hago hermano yo lo hago así que los animo a hacerlo por favor desde ya cuando desde ayer ok desde ayer desde ya empiezan a hacer esto algo que para vivir victoria y mantenga esa liberación en el nombre de jesús listo que tengas información recuerden que mi nombre robert muñoz cristo de escrito libera nos encontramos en cristo libera punto org en la en el facebook cristo libera internacional nos consigue ahí inscríbase ahí porque llevamos bastante mil de trescientos y pico mil seguidores hay que cada vez aprende más liberación incluye también nuestro canal de youtube también nos encuentra ahí en consigue a menos en teléfono iphone como cristo libera internacional en los android consigue no hay hermano que necesitamos que usted aprende sea un guerrero porque usted es un guerrero de los últimos tiempos para la honra y gloria de jesucristo así que hágalo de ella y nos vemos entonces en en el próximo curso en el próximo entrenamiento a recuerden ustedes que tenemos las los entrenamientos de nivel básico intermedio y avanzado son clases importantísimos que todos cristianos de tener que debe hacer con nosotros debe hacerlo tiene que ponerse un guerrero necesitamos guerrero jesucristo vino a liberar los cautivos y usted es uno de esos guerreros que jesús lo llamó para eso amén así que hermano lo bendigo a todos ustedes los amo en jesucristo lo amo en el amor de cristo y nos vemos en la próxima bendición